¡Feliz día! ¿Cómo están? Hoy, che, fuera del sol, fuera del calor, estamos adentro del shopping que está debajo del hotel, del Hard Rock Hotel. ¡Ay, qué bueno que está! Ya van a ver las imágenes de ese hotel que tiene forma de guitarra, que está buenazo. Y es donde Messi estuvo anoche, estuvo dando una vuelta por acá. Fíjense ustedes, porque Hard Rock tiene todo el producto Messi. Es el producto oficial Messi de Estados Unidos, es el que hay acá. Mira, metete un pido, mira, muestra los buzos, que están buenísimos. Como para que tengamos una idea, el piluso solo que tiene ese maniquí, cuesta 35 dólares. No conviertan, 35 dólares. El que convierte no se divida. ¡Qué rompimos! Si no, es que convierte, el que convierte no se divida. ¡Exacto! Sí, bueno, fíjate vos que está ahora, apenas entras al local. ¡Ay, qué lindo todo! Tenés toda la indumentaria de Lionel Messi, by Hard Rock Cafe. Ahí está, mira qué lindo que es, Hard Rock Hotel. Mirá qué lindo que está, hermoso. Pero le vamos a mostrar, porque vieron que acá hay, para donde vayas tenés cosas que te sorprenden. Que tienen que ver con los edificios, que tienen que ver con los autos, que tienen que ver con la gente. Y te sorprende la cantidad argentino y cordobeses que hay. Y acá estamos con un amigo, ¡atención! ¡Claudizo! ¡Claudio Rivadera! ¿Se acuerdan? Cuando arrancó, seguimos, él hizo unas cuantas salidas desde Miami contándonos cosas que habían pasado acá. ¡Oh, grande, Claudio! ¡Qué divino tenerlos aquí! El gusto, el saludo para todos, para Alejandra, Fede, Flor en el piso. Bueno, nos tocó en aquella oportunidad, cuando desgraciada y lamentablemente se cayó el edificio del Cerseif, ¿te acuerdas? Sí, 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 pasamos por ahí. Estuvo ahí, así que, pero bueno, ahora es toda alegría, otro mundo lo que está ocurriendo ahora en el entorno de Messi. Bueno, vení a mostrarnos esto tan lindo, porque acá atrás, esto está buenísimo, yo le digo, viste uno medio chungano por ahí, le digo, ¡che, esto qué, es un cine! Y no, me dice, mirá lo que hay del otro lado. Primero, fíjense esto, esta es la recepción, mira Fido, esa es la recepción del hotel, del hotel que tiene forma de guitarra, esa es la parte de abajo. Bueno, estamos en la base del hotel, estamos bien abajo de la viola, porque es exactamente el formato de una viola, el hotel ubicado aquí en la zona de Hollywood, que llama la atención, ¿no? Porque uno diría que semejante hotel, este Hard Rock Hotel, podría estar en la zona de Hollywood Playa, pero está en la zona de Hollywood Continente. Ah, claro, sí. Así que, la verdad que es sensacional, es gigantesco, tiene 50 pisos, de noche van cambiando las luces, totalmente iluminado. Cuando ganamos la Copa América... ¿Cuando Argentina ganó la Copa América o el Mundial? No, no, claro, cuando ganó la Copa América vino Messi a este lugar, a hacer lo que vamos a ir ahora en un ratito, esto es una fuente de agua espectacular. Qué buena, que se puede pasar por el medio, no, no, estaría bárbaro, con el calor que hace, metámonos. Yo, escucha, Kau, mira qué bueno el detalle, porque el agua cae acá y no hay nada salpicado, mira qué lindo que está. ¡Oh, qué lindo! Decíamos, cuando ganamos el Mundial de Fútbol, esas luces que visten la fachada del hotel, lo más hermoso que podemos haber visto, nuestra bandera argentina iluminada allí, durante toda la madrugada de aquel domingo maravilloso, antes de llegar a la Navidad. ¿Cuánto es buena que le dan a Argentina acá? Porque ya estaba viendo que, por ejemplo, en la cancha de Inter Miami, pusieron pantallas gigantes para que la gente vaya a ver la final del mundo allí. Por supuesto, en la pequeña de Buenos Aires... ¡Mira, Fido, arriba! ¡Mira, Fido! Es sensacional, es muy bonito el hotel. En la pequeña de Buenos Aires, en Collins y la 72... Yo veo esto y me siento un avatar. Sí, sí, todo tiene que ver con todo, totalmente. Decíamos, en ese lugar, todos los argentinos concentraron ahí, Nolo. Le contamos también a la audiencia que cuando ganamos el Mundial, vamos a ir yendo para el lado donde... Sí, para, a ver, le regalemos este sonidito un ratito. A ver, a ver. A ver. Hay música también, ¿no? ¡Mira la moneda que tira la gente! Nosotros no podemos tirar un dólar porque estaríamos tirando 500 pesos, ¿no? ¡Ay, son dólares, Nolo! Imagínate todo lo que hay ahí. ¡Claro, sí! ¡Claro, yo vengo a pasar el limpiofondo en un ratito! Ya vamos a pedir uno. ¡Claro! Bueno, Claudito, a ver, ¿dónde está la guitarra que firmó Messi? Bueno, la guitarra que firmó Messi está introduciéndonos, está introduciéndonos, ya vamos caminando debajo de la propia guitarra, de la propia viola, donde observamos muchísimo sector de juegos, es un casino esto, y toda la periferia, distintos hoteles y distintos restaurantes. Vamos a llegar a un lugar en donde, en aquella oportunidad, Copa América, fin de año, vino la familia Messi a veranear, pararon en Key Biscayne, en la isla Key Biscayne, y en esos días este hotel se cerró absolutamente para que pueda venir Messi a hacer la sesión de fotografía, y a partir de allí se inaugura la hamburguesa. Ah, mirá, 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 che, qué buena, qué buena pared, qué buena cava de vino esa, ¿no? Sensacional. Ya que acabamos de ver, mirá Fido, mostrala. A vos que te gusta el vino, Fede. Es todo lindo allá de ese momento. Impresionante. Todo lindo. Ja, ja, bueno. Esta parte, cuando se inaugura el hotel, ahora va a poder mostrar Fido, las guitarras de los cantantes. Ah, qué bueno. Prendas de los artistas que fueron donadas a este lugar. Ahí está la viola de... Ahí está, fíjense, qué linda foto la del edificio con forma de guitarra, qué locura, ¿no? Qué hermoso. La de Drew Taggart también en este sector. Sí. Algunas están autografiadas, Nolo, y otras no. Acá, por ejemplo, ya va a venir Fido para este lado, entre otras prendas, la de Cristina Aguilera. Ah, mirá, mirá. De hecho, en el uno, Cristina Aguilera, autografiada por ella. Esto fue cuando se inaugura el hotel, todos vinieron los artistas. Bueno, falta la de Alejandra, Federico. Claro, la tuya, Nolo. Deja el por tuyo ahora. Claro, claro. La bandera de seguimos. Ahora vamos a dejar algo con... Pues sí, ¿y yo les puedo imitar la firma a ustedes? Es obvio. Ah, bueno, listo, entonces dejamos de todo. Mirá la de Katy Perry. Exacto, acá le vamos a decir a Fido, mirá, Fido. Un vestidito, es muy chiquita, Katy Perry, y también trajo, tuvo la posibilidad de venir. Ah, mirá, ahí. Un vestido de chintas, agarra las lluvias y te queda pesado. Patrick, Patrick Matera, también es el guitarrista de Katy Perry, también autografiada. Perfecto. Y ahora vamos a llegar a lo que Córdoba, el país, quiere ver. Por favor. Dale, dale, llévanos. Mirá, nosotamos a un paso. Acá están las maquinitas y para jugar también, si quieres jugamos. Ah, un detalle hasta llegar. Viste el, ¿cómo es el Power Tower? El Power, el Power Ball. El Power Ball, escuchen esto, había 900 millones de dólares en premios. 900 millones de dólares en premios, 2 dólares cuesta el cartón. O sea, te lo ganas, no te alcanzan 20 vidas para gastarte toda esa plata. Hola, Messi. O puedes traernos buenos regalos vos. Ahí está. Ahí está. New Messi, Chica Sandwich. Acá está la guitarra, vení, Pío. A ver. A ver, a ver, a ver. No, no. ¿Es el guitarra de Messi? Acá le digo Messi. Ay, qué linda que es. Acá está la fotografía. Fue, qué bueno que está. El AM de México. Sí, seguramente. Cuando hace esa fotografía de la izquierda, Pío, esta que estás registrando, exacto, eso, es la viola auténtica, la de la derecha, con la autografía del lío, y él se sentó aquí. ¿A qué sentó? Ya Messi se sentó acá. Ah, sentate en el mismo lugar. La viola. Claro, ahí está. Exacto. Ay, estás Messi, ¿no? Le falta la viola, con la M de Manuel, pero vamos, ¿no? Es clarita la de Nolo. Y con la firma de Lionel Messi. Qué bueno, che, en exclusiva, gracias a Claudio Rivadera, el 12, a Magic Dream, que podemos estar nada más y nada menos que en el shopping casino del Hard Rock Hotel, mostrando en exclusiva para todo Córdoba la guitarra de Lionel Messi, autografiada la hamburguesa de Lionel Messi. ¿Es de Milán, esa es la hamburguesa de Lionel Messi? Ahora le podemos preguntar, me parece, acá hay de todos, acá hay australianos, americanos, alemanes. ¿Estás seguro? Argentinos. Entonces no hay hamburguesa. ¿Por qué a lo mejor encontramos un cordobés que nos digan ellos? ¿Por qué no? A ver, vamos a preguntar por acá, porque sentimos tonada cordobesa. Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, ¿todo bien? ¿Están probando la hamburguesa de Messi? Sí, sí, justo ahí lo estamos esperando a Claudio para probar. ¿Ah, lo están esperando a Claudio? Sí, me han llamado a mi juego, ¿eh? A la piraña. A la piraña. ¿Para qué doy la vuelta? A ver, sí, sí. Preguntarles de qué es la hamburguesa, porque parece algo empanado, como si fuera una hamburguesa. Me parece que la voy a probar yo, ¿no? Bueno, ¿cómo están? ¿Todo bien vos, chicos? ¿Vos, nombre y colegio? Ignacio Valle, yo voy a ir así, lo voy a ir al estudio. ¿Vos? Yo a la sala de facundo, ¿verdad? ¿Son hermanos? ¿Cómo andan, chicos? ¿Vos? Lucía, a la facultad también. La novia de la hermana. ¿Y la mamá, cómo va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Nombre y colegio? Roxana de la Sase. Bueno, chicos, ¿qué onda la hamburguesa de Messi? Sí, y todavía no la probé yo, él no sé qué onda. Me la metí en un bocado. ¿Qué le metan un bocán? Sí. Pero, por favor. Está viendo todo Córdoba, nada más que eso. ¿Qué la pruebe? No, le muerdo yo, le muerdo yo, ¿eh? ¿Acá? No, y le vas a comer la hamburguesa, ¿no? Cortá, cortá, cortá. Cortá, así que... Mira, 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 ahí va. Mira, me parece que de pollo, que está empanada. Bueno, seguí hablando vos después porque voy a estar aquí. Tranqui, tranqui. Tímido. ¿Cómo está, cómo está? Primeras sensaciones. ¿No puede hablar? A ver si cambió el rol ahora. Muy bien el entrevistador. Muy bien. ¿El colegio? Espectacular, ¿no? ¿A vos, gordo? ¿Y qué es, Santi? El sazonado está bien, le falta algo. Le pusimos sal, le faltaba sal. La verdad que está muy bueno, la fritura está buena, está jugosa la carne, va jugosa, está blanda la pechuga del pollo, viene el crocante del empanado, el queso va perfecto y el tomate le da el frescor que te hace falta cuando mordes. ¡Eh, la clave, la clave, la clave, la clave. Excelente. Son todos bien. Dólares. Ahora sí. ¿Qué precio tiene? 20, 20 dólares más o menos. 20 dólares. 20 dólares. Vale la pena. No lo convierta. Y yo creo que sí, yo creo que sí. No, el que convierta no se divina. No, no. Escuchá, vale la pena. Yo creo que sí, no, por tu cara, por cómo, por cómo, no nos vamos de acá, no vamos a cortar el móvil, Claudio, sentate, por Dios, no vamos a cortar el móvil, no nos vamos a ir hasta que no entre. Bueno, bueno, pero lo hacemos con Claudio. Dale, a Claudio vení, por favor. Ahí está. Bueno, con esto, ¿y ya se iban para Córdoba, ya se vuelven? Sí, sí, hoy es el último día. Sí, ahora a las 3, por ahí tenemos el vuelo. Bueno, los dejamos disfrutar entonces, chicos. A ver, con el mordisco de esta familia cordobesa vamos cerrando el móvil, espectacular. Gracias por dejarme mostrar todo esto, que la verdad, muy, muy lindo. Les cuento una cosa, estamos saliendo con un celu, porque si entrábamos con una cámara por ahí no nos dejaban salir desde adentro, pero creo que estamos llegando bien. Espectacular todo, la imagen y el sonido, ¿eh? Espectacular. Es que sentimos el aroma de esta sangre. Mordé la voz porque si no... Mordé la voz porque si no te la mordo yo, ¿eh? Dale, ahí va. Uno, dos, tres. Tres. Chau, Noro, chau, Claudio. Gracias. Qué bueno. Gracias, Pido.